10 de la mañana, 57 minutos, 12 grados de temperatura. Volvemos al móvil con este musical maravilloso que se está preparando. Matilda, estamos contigo, Camí. Así es, chicos, en este momento estamos con Martín, el director, que me imagino que... Fue difícil decir, bueno, los traigo una vez que tomaste la decisión, traerlos y que veas que está por suceder. Pues sucede el sábado. No, ya está sucediendo hace días. No, en realidad, cuando recién empezamos, el año pasado que hicimos la audición acá en la Trastienda, fue que empezamos a dimensionar lo grande que era todo esto. Y fue, para mí, ahora me voy a emocionar y voy a poner a llorar, no. Pero para mí fue el proyecto más lindo que he hecho en mi carrera. Y tengo un montón de estrenos encima, pero nunca había tenido la chance de trabajar con los niños y con también los adultos, que realmente se transformó en una familia y que con una muy buena onda entre todos y como que todo el mundo empujando para que esto salga adelante. Y yo lo disfruté como nunca. De verdad, estoy súper feliz de que, bueno, y muy ansioso de poder subir esto al escenario y que suceda. Seguro ellos no opinan lo mismo de mí, pero yo aprendí a quererlos de una manera así incondicional. Me encantó este trabajo. Ahora vamos a hablar un poquito más contigo de las formalidades, pero la tenemos acá, la tenemos a ella. Vos entendés que yo vi un millón de veces esta película y siempre quise ser este personaje y ahora te tengo a vos, Eva, que sos Matilda. Bienvenida. Muchas gracias. Vos también te pasó eso de ver la película muchas veces y decir, qué demás. Sí, me encanta la película. ¿Te encanta? Sí. ¿Y qué fue lo primero que ensayaste, por ejemplo, cuando quedaste y te dijeron, bueno, vos vas a ser Matilda? No ensayé nada al principio, sinceramente. ¿Estás medio así relajada? ¿Ella? Sí. Ella es súper relajada para ensayar. Cero estrés. Mírala, estrena el viernes. Bueno, el viernes es preestreno, el sábado de estreno, está súper tranquilo. Pero todo el elenco está tranquilo, ¿verdad? Y sí, porque vienen desde diciembre ya preparándose. Bueno, Matilda, contanos, ¿cómo manejás la emoción? Bueno, la emoción, estoy súper contenta de interpretar a Matilda, de que la gente venga a disfrutar del espectáculo y todo. ¿Cómo fue hacer el casting? El casting fue súper lindo. Y bueno, todo. ¿Qué hace Matilda acá, por ejemplo, en la obra? Porque viste que ella hace como magia, tiene así como poderes. ¿Vos vas a hacer poderes también? Sí. ¿Qué tipo de poderes? Contanos algo, por favor. Bueno, les voy a contar. En una escena hay una que empuja algo con la vista. Con los ojos, o sea, vos te concentrás así. Y empujás. A mí no me empujes, por favor. No, te pido por favor que no me empujes. Está pasando bien, no te estoy tratando mal, nada. No me querés empujar. No, 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 no te quiero empujar. Está muy bien. Y hoy tienen el primer ensayo general. Sí, el primer ensayo de la trastienda y general. Y para el sábado, ¿cómo venimos? ¿Cómo vienen tus amigos? Bastante bien, viene todo el espectáculo bastante bien. Todo muy lindo y está, ansiosos. Y aparte de actuar, también tienen que cantar, tienen que bailar. ¿Cómo son las coreografías? ¿Se chocan, por ejemplo, o ya las tienen muy sabidas? No, ha pasado que nos chocamos y todo. No, sí, las tenemos súper claras. Las tenemos súper claras. No, sí. Ha pasado, obviamente, que nos chocamos alguna vez, pero ojalá que no pase en el espectáculo. Pero bueno. Y si pasa, va a ser divertido, va a quedar anecdótico. Sí, va a quedar una anécdota. Bueno, y hablando un poquito más de cómo fue traer un espectáculo así, que está en Broadway, que sale en Londres, que todo el mundo conoce, ¿no? Lo que es este musical. ¿Cómo fue traerlo? ¿Qué exigencias piden? ¿Qué requisitos hay que cumplir? Bueno, primero fue la sorpresa cuando Botón Rojo, la productora, solicita los derechos para traerlo a Uruguay. En principio fue como, bueno, no nos van a dar los derechos, sí, no, fue la negociación que hicieron ellos y lograron conseguir los derechos para Uruguay. Y cuando me llaman y decimos, vamos a hacerlo, y claro, empezó eso, ¿no? Hay un montón de requerimientos. Justamente ayer miraba el libreto que tuvieron que mandar la traducción que se hizo, para que aprueben la traducción, para que aprueben la tipografía que se va a usar para la comunicación, la escenografía. O sea, todo pasa por un filtro, pero eso está buenísimo, porque eso te pone como un estándar de exigencia que tenés que llegar, si no, no lo podés estrenar. Entonces, en realidad, ese desafío está buenísimo para todos, para el elenco y para todo el equipo, porque son casi 25 personas en escena, pero la misma cantidad más o menos atrás, para que esto realmente fluya y funcione. Y para el sábado, ¿vos cómo los ves acá a los chicos? A los chicos ya los notan chicos, porque Paola ya, como que podríamos decir, joven. Bueno, tenés otros por ahí también. Talé ahí, lo que pasa es que se ponen ahí entre los chicos y pasan todos desapercibidos. Ella, 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 está ahí para... No, en realidad, hoy es el primer día que vamos a ensayar acá en el escenario y siempre el primer día del escenario pasa esto de que empieza el caos de por dónde entro, por dónde salgo, dónde están mis cosas. Todos sabemos eso, ¿verdad? Que todos sabemos eso, que hoy va a ser estresante. Pero después esto empieza a fluir y está buenísimo, nosotros venimos haciendo pasadas de todo el espectáculo ya desde hace tiempo. O sea, que trabajamos con mucho tiempo y entonces ellos ya están seguros con las escenas. Ahora, creo que están seguros con las escenas. Ahora, es ponerlo en el escenario, usar la escenografía que es, el vestuario, todo eso va... Bueno, y las luces que están divinas, que la sala... Por el camarín te voy a decir que ya me pegué una chusmeadita ahí de vestuario muy bueno. Y todavía falta por llegar. Así que hay vestuario... Tronchatoro. No me digas ese nombre que me asusta. Nacho Cardoso, además de hacer Tronchatoro, es el responsable del vestuario, del espectáculo. Entonces, todos los días se está trayendo más cosas, más cosas. No sé dónde va a entrar ahí atrás, pero... No sabemos de dónde saca tantas cosas, Nacho, porque... No, sí, sabemos. Tiene un depósito de vestuario alucinante y él ha sido muy generoso con el espectáculo y hemos podido lograr esos detalles que decís, me gustaría tener un gorro que fuera, no sé qué, y él lo tiene. Entonces, hemos podido trabajar muy bien. Es así, como te decía, lo del equipo, ¿no? Porque Nacho, además de estar haciendo Tronchatoro, está colaborando con el vestuario. Así que... Bueno, y todo el equipo, ¿no? Martín Anciolini, por supuesto, que está haciendo todo el coach vocal, los coreógrafos, Gustavo Pérez y Cristian Moyano. O sea, hay un gran equipo de gente laburando afuera para que realmente esto suceda. O sea, que cuando vengan a la trastienda y cuando aplauden al final, en realidad ese aplauso es para este encaso que está en escena, pero también un montón de gente atrás que hace posible que se prenda la luz y que pase el espectáculo. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder chusmear una partecita del ensayo. Así que queda la invitación hecha a partir de este sábado a las 15.30 y a las 20 horas, sábados y domingos. Y entre la semana, ¿qué hora es? 15.30. 15.30. Perfecto. Se les vienen muchas funciones, ¿eh? A prepararse, a dormir bien, a descansar. Mirá, ¿están acá? No, un elenco impresionante. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Solo decirles que las entradas están a la venta en cualquier local de hábitat. Perfecto. Y ahora, Matilda, vos con tu mirada vas a hacer que este móvil se termine. Concentración, concentración. Cortate. Que se apague la cámara. Qué divina. Qué divina espectáculo, ¿eh? A partir de este sábado 29. Muy bien. Bueno, nos vemos.